Juraron con la mano derecha cumplir y hacer cumplir la Constitución y la están dejando a conciencia. Todos los juristas de México, todos sin excepción, están en contra de eso. Uno, sí hay uno, perdón, se llama, ¿cómo se llama? Perdón, Matias Scherer, llamado Scherer por su nombre concreto. Pero él, como yo lo sé de buena fuente, no cree en lo que está haciendo, lo está haciendo por órdenes. Aquí se está violando, se está pisoteando, además, la dignidad de las personas. Yo digo a mis compañeros del partido, no somos rebaño, no somos meznada, no somos cardumen como los pececitos. Somos diputados de la Nación y hemos jurado cumplir la Constitución y haremos de imponerla. Muchas gracias.